¡Ah, eso me da risa cuando estas basuras me dicen mal en el robo de su plata! ¡Ah, eso es demasiado aburrido! ¡Hasta me da sueño robar de su plata! Ya me cansé, el otro día he pagado 1800 soles de yapes y ahora recupero poco a poco. Bueno chicos, depende de ustedes si quieren que me quede o quieren que me vaya en este momento. Solo tienen que decir, Iwito, por favor, quédate, nada más. Es lo único que te voy a pedir, no te pido nada más hermanito. Yo sé que la gente acá quiere que me quede, pero necesito que se expresen hermanos, que me digan, brother, quédate por favor. Ya, por ejemplo, por esta razón si me puedo ir. Rex Beto dice que el pelu quiere cagar, por eso tengo que retirarme. Entonces yo normal, por eso si me voy, me voy. Activamos uno de los beneficios ultra beat del Nightbot, que es el Nightbot, ¿ok? Un momento en el cual los subs que son pobres pueden poner sus cancioncitas. Así que hermanitos, a la primera que pongan huevadas, que lo desactivo el Nightbot, fuente y ahí no pasa ni mierda. Así de simple. Yo porque no estoy en ese grupo, hermanito lindo. Es así de simple, brother. Así que ya pueden poner acá sus cancioncitas en el Nightbot, ¿ok? A la mayoría, ahorita. Hoy día estoy, hoy día estoy de mal humor, hermano. Hoy día estoy de mal, hoy día el primer imbécil que me venga con un insulto, con alguna huevada. No sé por qué me vetaron. Hermano, no estás bañado desde el 2016. Discúlpeme, porfa. No sabía que estaba prohibido ese nombre. Ah, ya. No sabías que estaba prohibido y pones completo. Listo. Chao. Bañado por imbécil. Así al toque, nomás yo actúo, papi. Lo que pasa es que yo soy una persona que soy... Gracias, hermanito lindo, ya te envíe mi videíto, yo tu fan número uno, Rato, Perú, el inmortal. Son de que es Cachudo Remix PNK, Zabijosita y Pantera del Callao. ¿Cuál cancioncita, hermanito lindo, pa' que no me baneen? Bacán, dinero de mentira. ¿Crees que te vamos a recargar? ¿Crees que te recargaste mil soles cuando no tienes contrato? Que te gusta agarrártela con la abuelita, pero cuando un sub se te pare enfrente, agárate la cabeza y llamas a tu chaleco. Quisiera que me quiten el sabor. ¿Sabes por qué te he baneado? Porque estás difamando mi página de apuestas cuando tú no sabes si es verdad o es mentira. Estás que hablas como si tú supieras la verdad. Última vez, mierda, que te perdono. Última vez. Me pueden desbanear para que este cholo Cachudo por sideral me deje consultar en mi chaleza. Dame una O, dame una L, dame una E. ¿Qué dice el perro Cachudo? Perdóname, invito, ya le estoy plantilla para volver a suscribirme. No, no me gusta que yo te desespero. Perdón, hermanito, ¿no quieres ver Cholo Cachudo? Mira lo que dice este hueá. O sea, ya estás ya. Tarao, soy ya. Voy a leer tu chiste porque nunca más te voy a ver. Perdón, hermanito, lindo, tú sabes que todo es broma. Eso quiere decir, no, Cholo Cachudo, panzón y cachudo, birretera, de verdad, que te chupen la pinga a los malicocitos de tu madre. Bueno, creo que se me pegó la estupidez de lo que me voy a escribir también. En el nombre de ella, funderón, por favor, demandeme a mí que vacile el contenido en mi cabecigo, please. A ver, antes que habías insultado, insultado. Última vez. Pero no leíste completo, seguro te dolió. Y la mentira, enano. Son malcriados, huevo. Ni siquiera voy a leer esta mierda, man. He vuelto, papete, lindo, de manera muy arrepentido estoy. No, 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 ya se está burlando, se está burlando, haces tu video. Pero, ganas le buscas pelo al huevo, pero si ganas, todo valió. Solo concha tu madre. Un tapador de mierda. Oye, ¿qué tienes de un beso? ¡Qué amargao, mira! Miren ese tarao hater de mierda, man. Qué retrasado. Pilotivo, no sé que podía solo... No que... A ver, no, 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 no. No se podía spamear como máximo 5 veces por día. Spameé 4 veces, loco, dile a tus motos. Oye, este es un retrasado de mierda. Oye, ese baboso cree que lo han baneado por spamear, bro. Cubran, puta madre, cubran. Oye, este retrasado que creo que está en mi grupo de... Oye, confírame si está en mi grupo de subs. Para sacarlo del grupo de subs. Yo, el piloto... Esa zapata monta rico. Yo, el piloto timbero Jorge Mech. Si está, confirmo. Por eso vas a hacer tu video. En el canal de subs. Para hacer tu video en el canal de subs, no tienes que ser subs. Yo, el notario de la mafia. Se cancela como, como, no pasa ni... No pensé que mencionara su nombre, me iban a banear, pero me di cuenta que estaba mal. Todos mis comentarios ofrecidos de esta persona en el círculo central, me arrepiento. Pasa porno, por... Por fin, contenido variado, pedidos de disband, mal agua con patas. Estos hueones, cuando piden disculpas, ahí recién se arrastran como perros, oye. Ya, no estoy al humor que le explique yo. Ya, este sí es un malcriado de mierda, oye. ¿Puedo comportarme bien de ahora en adelante, o yo, Ofein, mejor amigo del oso polar? ¿Y quién, Chucha, es el oso polar, Reconcha, tu madre? ¿Para qué digas si quieres el mejor amigo del oso polar, bestia? Última oportunidad. Mudea el bote y lee fuerte, Cholo burro. Mira cuánto spameaba. A ver, pon mis disculpas. Cholo, tuve un impulso de inmadurez y un huevón que spameaba varios. Desmanéame, esmanito lindo, desmanéame, cusqueño. Donde chucha es... Cholo va a vos. Hermano, estaba borracho, juro, por Dios que nunca más volveré a joder. Ya. Esto, por mentiroso, vas a hacer tu video hoy. Estaba borracho, borracho, borracho. Ha recibido una suscripción gratuita, escribe y quiere un EP para activarlo. De la mayoría ya dejo de ser así. Disculpa, será la... Puta madre, este concha, su madre, oye. Puta madre, estos que no tienen historial. Puta, los voy a perdonar por última vez, ¿o no? Ocho, lo de concha, tu madre. Esmanéame, esmanéame, esmanéame. Chacho, lo de mierda, qué canción está prohibida mierda ladra que no quiero problemas, concha de tu madre. Jamás le hablaré. Hermano, Iguo, disculpa, por favor, solo quería joder, hermano. No lo hice por ser mancriado. Espero me puedas tomar en cuenta y prometo optar una actitud diferente. ¿Qué indica de estas basuras? Que él está vendiendo a todos los baneados de entidad. Por rato, ¿qué hiciste, huevón? Hoy baneado, cachudo. ¿Cómo, chucha, crees que una morsa malagua andina como tú va a tener autoridad sobre mí? Ya, chao. No puedes retar al dueño del stream. No me puedes retar, porque si me da la gana, como ahorita, te voto. Imbécil de mierda, burro estúpido. Ya te he dicho, a ti te iba a desbanear de Discord, del Telegram y de tu Twitch con 25 lucas. Ahora quieres ser desbaneado 50 lucas, ¿ya? Te estoy hablando a ti de Contrapeter. Tú, que eres un enfermo, que eres un enfermito, que estás cagado del cerebro. ¿Tú sabes por qué? Idiota de mierda. Dijiste 10 y 59, estafador. Hermanito lindo, en Martín dijiste ya, pero hasta los dices que... Mendigo de mierda. Puto, estos que se inventan y que hacen mierda, hombre. Hombre, yo gato sin prepucio. Vas a buscar Dota o ya no confirma enano para ir a otro lado. Viola tu stream variado concha de... Mira, este es un conchú. Hoy, Dios mío, mano. ¿Qué tienes estas... Me fui de boca, lo siento, pollita, la brasa. Contrapeter, no permitiremos este abuso. El sindicato revive y exige sus derechos. Cuarenta años, jugando Dota y dando pena. Esta canción es de puta madre. Soy un fracasado. Le expliqué que se destruiría todo si lo hacíamos. Es que ella tiene ocho años y yo treinta y dos. Bueno, no se puede. Hay mucha gente que es tóxica, hermano. No se puede, tío. Mucha gente de mierda, hermano. Es horrible. Ese día estaba guaspellazado y no sé cómo le fue a la zafata. Mano, yo sé que esa pizza del Atlántico parecía pizza del supermercado. Pero era una pizza hecha por ellos, hermanito. Se calienta en el horno, porque me imagino que tú lo mínimo que debes tener es horno, ¿no? Lo pones en tu horno, hermanito. Diez minutos a 180 grados. Lo dejas diez minutos ahí. Verificas la cocción, que esté todo bien. Sacas tu vinito. Ya, sacas tu quesito, todo. Sirves todo y empiezas a comer, hermanito. Ya, bro, te estoy enseñando para que sepas. Se vienen mis reseñas de comida, hermanito. Por ejemplo, ahorita voy a probar esto y te voy a dar mis reseñas. Vamos a probar este chaufa del chifa fuyou, ¿ok? Enrollado de espárragos con salsa opción, ¿ok? Te voy a dar un ejemplo de mi review, hermanito. A primera vista, es bueno. La cantidad es bastante. Se viene con unos espárragos. Los espárragos originales, ¿ok? Dos espárragos originales, como que para los comas y también de adorno. Procedemos con la degustación, ¿ya, chicos? Huele a que la salsa de ostión es un poco fuerte. Pero a ver, vamos a probarlo, ¿ok? Todo, todo. Te voy a anticipar que mi viejo ha tenido como más de diez restaurantes en toda su trayectoria, ¿ya? Yo he podido disfrutar de ellos. Entonces, con una reseña, no de una persona que he estudiado, sino de un comensal. De una persona que ha viajado a más de quince países, hermano. Te puedo decir que la salsa de ostión se siente un poco fuerte, pero no llega a desagradar. O sea, solo es un poco fuerte y ya. El enrollado de pollo. O sea, el enrollado no es el mejor. O sea, no está mal, sino que no es el mejor, ¿ya? Entonces, yo creo que está bien. Porque los insumos son muy buenos, pero el sabor no es el mejor enrollado que he probado. Te voy a decir eso. A ver, hijito, tú también vas a probar, hijito, ¿ya? Solo las llamas con disparados en mi país, Estados Unidos, le damos a los ilegales. Eso es cuando vives en el cono, hermano. En tu cono usan los insumos de toda la semana la sobrita. Lo usan en el conmigo. Por eso tu chifauca está 18 soles con tu sopa, con tu arroz, con tu vaso de gaseosa. Por eso está 18 soles. ¿Ya? Y mi agua de pupio. Ya, con mi coche ayudo y yo con esa huevada. Ya, listo. Sí, me mandaron, sí, me mandaron. Meterle todo mi tortilla de huevo. Sí, me mandaron, sí, me mandaron. O sea, le echan sazonador a tu chaufa de mierda y dices que está bien, das pena burro catador de pinca. ¿Saben qué, chicos? O sea, yo la verdad estoy a dieta. Mentira, no estoy a dieta, la verdad. Pero sí voy a empezar desde mañana. A meterme a hacer mis ejercicios y todo. ¿Qué triste pensar que porque el plato es caro, está rico, jaja, me das lastima que... ¿Por qué estoy haciendo mi reseña para Cholito? No, no, no. Gente, olviden lo que he dicho, ¿verdad? Voy a poner esta reseña en mi grupo ultra. ¡Oy, Quinteka, hermano, escúchame! ¡Escúchame, sordo albino! ¡Escúchame! Mira, mira, mira. Mira un ratito, hermano. Yo no juego hace dos años, sin embargo, te vas a dar cuenta que... En esta mano hay talento. O sea, lo mínimo, básico. O sea, yo no puedo ser tipo hierro. Yo empiezo desde la mitad del rango para arriba. ¿Ya, hermanito? Hermano, yo no sé del exapista. Tú te escuchas, Río. Tú solo sabes jugar Dota, mamá, y practicas todos los días. Diez años y eres rata, mami. Nos besan, 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 besan que el limosquí.